Hola a todos chicos y chicas que tal estáis, soy Takachenta y nueve y aquí estamos otra vez en Skyrim como ya me habéis pedido en los otros comentarios que volviese a traer este grande juego y la verdad que he tenido muy poco tiempo, como veis he avanzado poquísimo porque bueno también quería comentaros en este vídeo que bueno ya lo anunció por Twitter y ahora mismo pues estoy trabajando, cosa que hace nada, dos semanas no estaba trabajando, estaba un mes sin trabajar y tenía mucho más tiempo para dedicarle a esto pero ahora precisamente estoy ahogada, o sea no sé cómo organizarme, haber tenido tanto tiempo para subir vídeos, estar tan relajada de poder jugar y todo eso y subir vídeos tranquilamente pues resulta que ahora estoy con la soga en el cuello que no sé cómo organizarme y como veis por esta semana creo que he subido solamente un vídeo oh la llave es por ahí arriba, vamos por allá no sé poner esta mira, a la otra me la puede jugar esto lo hice otro día y no sé que lié algo había que hacer pero estoy bastante perdida y además llevo tanto tiempo sin jugar de Skyrim que que no sé que no sé no sé sinceramente ni cómo funcionan las cosas bueno esto no sé ni por qué lo he cogido vale teníamos que venir aquí y vamos allá ocurre algo encuentra al propietario de la garra dorada no jodas ah coño vamos a ver un momento el menú el menú, el menú que no sé ni cómo se ataca tío que no me acuerdo joder madre de dios no va a dar por culo no va a dar por culo quita, 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 quita atrás quita atrás aquí eso es vale vamos a ver qué hacemos aquí creo que ya me dio para el pelo voy a coger estas que son armas de lejos vale vamos a pillar esta que tiene buen saque eh cuidado, cuidado no sé ni la vida donde está pero me está dando esto mucho miedito ¿eso es mi vida? me vas a escupir todo a mí a ver vamos a ver pociones a tomarme de todo vas a decir ¿por qué haces? pues no tengo ni idea de lo que hago resistencia al fuego no no, porque no me va pero no tengo vale, llevar peso tan cabullo no me escupas a mí venga dale, dale palpero lo hemos matado ha sido tan fácil y yo la última vez no sé por qué morí bien, perfecto lo hemos conseguido vale vamos a pillar a ver qué tiene esto por aquí estoy con poca vida ¿no? vale, se va recuperando sola o cómo funciona esto muy poco a poco me he hecho la vida en el dragón no, no, no me he enterado no me he enterado vamos a ver aquí ya no se puede interactuar bueno, pues qué más cositas quería comentaros vale, si una de las cosas que me preguntáis un montón de veces y que a mí siempre se me va la olla que siempre me preguntáis ¿de dónde saco las canciones? pues muy sencillo las saco el 90% el 95% de los temas que pongo en mis vídeos son de del canal de Bye Bye Copyright que os lo voy a poner ahí en la descripción esperate que estoy siguiendo la flecha vale, sí os lo pongo en la descripción ¿vale? tienes música de todo tipo tienes el link de descarga en la descripción siempre o sea, siempre vas a siempre que te guste una canción abres la descripción y la encontrarás para descargar no tiene ningún tipo de virus ni nada la he probado un montón de veces o sea, que no hay ningún peligro y yo no sé qué hay que hacer aquí señores no sé qué hay que hacer aquí ¿y esto qué cojones es? pues eso vamos allá me puedo encontrar con cualquier cosa yo voy aquí tan pancha y y tan feliz es hora de una cueva bueno vamos a ver cositas ¿qué más te voy a contaros? pues bueno entonces a partir de que ahora estoy trabajando pues no voy a tener tanto tiempo para no sé qué estoy haciendo tío no voy a tener tanto tiempo para subir vídeos voy a tener mucho menos dependiendo bueno, de si trabajo a mañanas, de tardes me van a ir cambiando de momento no tengo un horario fijo esta anterior semana ha sido toda de tardes y yo siempre galo las tardes entonces pues ahí me abuta un poco y por eso no he tenido tanto tiempo y bueno hasta ahora trabajo de mañana o sea que supongo que podré subir vídeos normal anda si lo puedo girar yo no voy a decirles qué nuevo descubrimiento y bueno tampoco quería hacer el vídeo muy largo quería hacerlo entretenido pero pero Skyrim es un juego que sinceramente pues pues entretenido aquí ando todo sola en este lugar tan bonito y mira qué lago un gorrino qué es esto bueno si tiene otro nombre diferente qué es que te bueno no no si yo no le puedo por ti hostia que se levanta tú me da un poco de yuyu no tiene ojos tío me hacía más aburrida aquí algo rojo apuntado que pilla la vieja no ha pillado la vieja pobre vieja ¿eh? yo robándola aquí tío ¿pero qué me estás contando? ah vale le he pillado ¿eh? ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? socorro madre mía a ver si aprendes modales y la hostia venga adiós vieja madre pobrecita bueno pues la casa ya es mía directamente porque joder que me salga de las narices me he volteado es que he entrado y le he robado a la vieja y todo lo que tenía a la pobre mujer ay ¿qué es eso? un lindo conejito ven bonito ven hoy hostia pedazo de conejo chaval vamos a ver conejito 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 y sigo al conejo vamos vamos mira se me manda por el camino que majete ven bonito ven 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 que salado bueno empezamos empezamos con intrusos conejo me lleva a mi destino no me parece que por ahí no va a ser tiene tela tío estoy persiguiendo un conejo vale un poco el culo tócate los huevos que el conejo tiene razón madre mía a la posella vamos pero que tú me estás contando lo que quiero la música mega útil el río el río para el río más imaginario que eh hostia susto susto puto perro perro feo malo hijoputa y eso que es ven 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 ay que bonito míralo como se llama un un reno puede ser yo quiero correr tío esto va muy lento vamos madre estás gordo vale estamos donde antes señores hemos llegado al pueblo tiri que bonita música bueno gente ya hemos llegado parece que llevo piedras en las piernas o yo que sé donde tío porque madre mía lo lento que anda este tío en este caso esta tía y estamos en donde estamos donde estamos donde estamos estamos en skyrim bueno que tal estáis vengo aquí a deciros unas cuantas cositas buenas señor ¿en serio? a ver estoy un poco troll hoy espérate que quiero cambiar la mira capullo 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 la ganamos bueno épico comienzo todavía muero yo y todo venga a tomar por saco me gustan tus corceles pero me voy a quedar todos para mí ay cuanta maldad por el mundo venga esto para mí si total para qué te lo quiero robar esto para mí no esto precisamente no me gustaba guantes para qué esto tampoco vale levanta chica ahora sí me gusta guarda ese arma a dónde va y vamos a coger esto ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿pero por qué me atacáis? ¿qué que somos tontos? ¿por qué me atacan? ¿por entrar con el caballo? yo no entiendo nada pero por qué ¿por qué no me quieren aquí? ¿por qué soy tan mal recibida? ¿pero qué has hecho ya vosotros? a ver bueno madre de diána ni na ni na bueno pues nada a lo que iba me voy a dejar de aquí de momento vamos a mandarlos a tomar por saco arre arre así me gusta a todos tío bueno pues como os comentaba hostia pedazo de bicho a mí yo hoy estoy que me gustan los problemas vale amigo ya sé bajar vamos a liarla un poco porque vamos a liarla de verdad vamos a liarla de verdad me apetece liarla y necesitamos flechas aunque por ejemplo si cogiéramos este arre vale yo hoy no sé por qué me apetece liarla de Sky no míralo míralo es que me la va a liar no la que me la va a liar soy yo directamente hostia ahora me arrepiento no no venga 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 tirale flechas hostia chaval que es hostia epic lol chaval adiós bueno chavales ya he hecho el ridículo en directo lo que queríais ¿no? tenemos una muy buena carga y bueno vamos a dejar aquí el gameplay lo que haré como habéis visto esto porque se me hacía muy largo ya no sabía ni qué comentar o sea que espero que os haya gustado si queréis seguir viendo más Skyrim más de esto pues nada ya sabéis lo que tenéis que hacer comentáis dais like favoritos lo que os apetezca ¿vale? así que un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo aquí os dejo con la estampa del fabuloso castillo adiós